Afectados de esclerosis, fibromialgia o espondilitis, traqueotomizados, enfermos con trastornos mentales, invidentes, sordos o mudos. Así hasta 23 asociaciones participan en la séptima muestra de la discapacidad de Fuenlabrada, que se desarrolla en el Centro Tomás y Valiente del municipio. Los visitantes pueden informarse sobre la realidad de vivir con alguna de estas discapacidades en sus stands. Ese es precisamente el objetivo de esta muestra, que de hecho tiene problema conviviendo con la discapacidad. Incluso se ofrecen hasta seis talleres vivenciales para meternos en la piel de una persona con discapacidades físicas, motóricas, intelectuales, mentales, auditivas o visuales. Esta última a cargo de voluntarios de la ONCE, que han montado un circuito de obstáculos que hay que superar con los ojos vendados. Intentamos sensibilizar lo más posible con el colectivo invidente, haciéndoles una simulación de un circuito, vamos, intentar reflejar una calle de Madrid a través de los obstáculos y poder de esta manera que ellos sientan como es una persona ciega en el día a día. También destaca un juego de tres en raya nada convencional que ha organizado la Asociación de Enfermos de Spondilitis de Fuenlabrada, y cuya dificultad reside en mover peso con el torso y las extremidades anquilosadas, como si sufriéramos esta enfermedad degenerativa. Que les cuesta trabajo agacharse, moverse para poder coger un peso, les cuesta todavía bastante. Pues eso es lo que nosotros queremos transmitir a los chavales, para que vean la dificultad que tenemos algunos enfermos de la asociación para el día a día. Cualquiera que se acerque hasta el 2 de diciembre al Centro Tomás y Valiente podrá vivir estas y otras muchas experiencias para sensibilizarnos realmente sobre lo que supone vivir con una discapacidad. No obstante, la muestra está especialmente dirigida a los niños y por eso diversos colegios e institutos han organizado excursiones para enseñarles esta realidad. Desde la Concejalía de Bienestar Social estiman que por aquí pasarán unos 500 escolares durante esta semana.